Buenos días, estamos en la bodega de Network Hardware Resale en California. De aquí distribuimos a todas las secciones de México, Centroamérica y Sudamérica. Para que tengan una idea, esta bodega tiene 60.000 square feet, casi 39.000 unidades listas para ser entregadas inmediatamente, ya sea en categoría nueva o categoría refurbish. Yo les voy a mostrar durante el tiempo nuestra sala de refurbish, nuestra sala de test y todos los ingenieros que trabajan acá haciendo configuraciones, porque la mayoría de nuestros clientes nos piden que configuremos su equipo y que les pongamos especiales iOS, entonces para que ustedes se vayan dando una idea de beneficios que nosotros damos, porque todo eso es gratis. Bueno, esta es una idea, saqué uno de los equipos refurbish para que ustedes vean la calidad de estos equipos. Está una tarjeta de 48 puertos refurbish. Nosotros no reparamos equipo. Los equipos tienen que llegar a nuestras bodegas en perfectas condiciones y al 100% del uso. Al mismo tiempo nosotros le hacemos test a cada uno de los puertos y revisamos cada uno de los cereales y toda la fórmula de trabajo acá de esta tarjeta para dar 100% garantía. Por eso damos garantía de por vía en estos equipos. Como ustedes ven atrás mío, tengo un montón de tarjetas. Todas estas tarjetas están en perfectas condiciones. Nosotros lo único que hacemos es limpiarlas y hacerle test para asegurar que están funcionando al 100%. Entonces, otro ejemplo. Este es un equipo refurbish. Si ustedes ven la calidad, no tiene ni un rayón, ni un golpe. Lo que hacemos nosotros es limpiarlo, pintarlo con los colores de Cisco y entregarlo. Hacemos test a cada uno de los puertos para asegurarnos de que estén en perfectas condiciones. Nosotros no reparamos el interior. Solamente trabajamos en que el equipo no tenga golpes y esté al 100% para su entrega. Esta es mi sección de refurbish, donde entran todos nuestros equipos para ser pintados solamente. Aquí adentro se cierran estas puertas y entran en un hit de calor para que la pintura se quede pegada en el equipo. Así ustedes cuando agarran el equipo van a ver que no tienen ni una raya, ni un golpe. Esta es nuestra sección donde pintamos solamente. No se olviden, nosotros no reparamos equipos. Nosotros vendemos equipos que están 100% funcionando. Bueno, ahora estamos en la sección de donde salen todos los equipos desde nuestra obrera. Aquí estoy en Ferex, Priority One, Priority Two, Priority Three y Económico. Aquí a mi espalda, como ustedes podrán ver, tengo todos los equipos que están listos para salir el día de hoy. Todas nuestras unidades salen a las 4, 5 y 6 de la tarde, hora de California. Porque muchos de nuestros clientes nos mandan ahora en la mañana y salen el mismo día. Para México un día, para Centroamérica dos días y para Sudamérica dos a tres días. Así es para que tengan una idea. Y acá atrás, como ustedes ven, tenemos equipos que son nuevos sellados o equipos refugios. Dependiendo de la categoría que el cliente quiera comprar. Ahora estoy en mi sección donde hacemos test a todos los GLS, SFP, X2. Aquí nosotros los pasamos y le hacemos test a cada uno para asegurarnos de que estén 100% a su capacidad. Cada equipo que llegue aquí a nuestra ovega, ya sea refugio o nuevo, los clientes nos piden hacerle test para asegurarnos que están al 100% de su capacidad. Bueno, ahora estamos donde está el equipo que hace toda la magia aquí dentro de esta ovega. Este es un Spine Test Center. Este simila 10 gigabits. Layer 2, Layer 3, le hace un test a todos los equipos simulando la capacidad hasta 40 gigabits. Este equipo es como un network. Entonces con ello nosotros conectamos nuestro equipo para simular 10 gigabits. Ya sea de cobre, de fibra. Esta es la gracia de este equipo. Con ello podemos hacer, aquí si ustedes, vamos a hacer una vuelta, hay como 25 ingenieros solamente haciendo test a los equipos, configurando equipos. Esta máquina es la que hace que puedan probar cada puerto y asegurar que están funcionando al 100%. Esta es la magia de aquí, el Spine Test Center. Bueno, ahora estamos en uno de los pasillos. Hay 17 pasillos donde tenemos equipos en cajas, sellados. Nunca ha tocado, nunca ha abierto. Voy a mostrarles otras secciones para que puedan tener una idea de cómo empaquetamos los equipos y los equipos refugios. Cómo van, en qué categoría. Aquí estamos en uno de los tantos pasillos que tiene esta bodega. La única razón es que quiero mostrarles lo que es un equipo nuevo para nosotros. Es este, seguiado, nunca ha tocado, nunca ha abierto. El mismo cereal que trae el equipo adentro. Todos los equipos que llegan acá a nuestra bodega tienen que match el cereal de adentro con el cereal de afuera. Por eso la mayoría de nuestros queridos nos pide que la abramos, la hagamos test y comparemos los cereales. Pero para darle seguridad al cliente, esta caja es la que nosotros vendemos como equipo nuevo. Nunca abierta. Todos los equipos Cisco, ya sean nuevos, Cisco Refurbish o Refurbish de nuestros abiertos, van en nuestras cajas de nuevo hardware resale. Nosotros las introducimos, las dejamos y de aquí mandamos al cliente. Ustedes cuando abren nuestra caja van a siempre encontrar su box con la caja original, si usted compra equipo nuevo. O si compra equipo Refurbish, lo van a encontrar siempre en su caja Refurbish, más nuestra caja para la seguridad que el equipo nunca sufra daño en transporte de aquí hasta llegar a Centroamérica o Sudamérica. Para que tengan una idea, acá atrás tengo una caja y ya está lista para salir. Bueno, primero que nada, quiero dar las gracias por haber pasado estos minutos con nosotros y que pudieran ver quién es Network Hardware Resale. El por qué comprar desde nosotros, el por qué usar nuestros servicios. Como ustedes ven, nuestra bodega es bastante grande, hacemos todo seriamente y es la razón por la cual queremos un negocio. Esperamos recibir sus requerimientos pronto. Lo agradece Felipe Tapia de Network Hardware Resale. Muchas gracias.